Hemos venido trabajando en este proyecto... Con la presencia de empresarios de todo Santander, este jueves se dio inicio al segundo encuentro empresarial organizado por Fenalco Sur de Santander y que cuenta con el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas de la región. El objetivo de dicho espacio es de llevar conocimientos a los participantes con el fin de aunar esfuerzos en pro del desarrollo de sus ideas de negocio. Este segundo encuentro tiene la finalidad de conectar el primer encuentro en el cual nosotros tuvimos la presentación de proyectos que hoy son una realidad en San Gil y que transformaron a San Gil. Este segundo encuentro tiene como finalidad ya hablar de la competitividad no de solo San Gil, sino de una región como la región del Sur de Santander. Entendiendo que primero para ello tenemos que conocernos. El Sur de Santander carecía de cifras macroeconómicas, carecía de informaciones económicas importantes, primero para conocernos y luego para desarrollarnos. Este va a ser un espacio en donde las instituciones como Cámara de Comercio, Comisión de Competitividad, Centro de Estudios Económicos, los diferentes gremios agropecuarios y agroindustriales, nos van a presentar unas cifras que nos van a permitir conocer nuestra región y empezar a proyectar esta región. Definitivamente lo que debemos hacer es seguir en el camino de la competitividad, pero unidos como región. Dice el presidente de Fenalco Sur de Santander que es importante saber que la competitividad es la capacidad de cada una de las personas de poder hacer realidad sus ideas y proyectos para lograr sobresalir. Realmente nosotros nos hemos identificado en ese individualismo y hemos entendido que el individualismo nace es porque estamos esperando que los otros me hagan lo que yo tengo que hacer. Desde los gremios, desde Fenalco, desde la Cámara de Comercio y estos escenarios, vamos a mostrar eso y a demostrar que nosotros podemos unirnos entendiendo que cada uno tiene que actuar. Porque el individualismo es cuando empezamos a esperar a que me den o si alguien hace, empezar, es un trabajo que no es en equipo. Entonces vamos a romper paradigmas, precisamente este es un evento que trae conferencistas de talla nacional, internacional y nos van a empezar a culturizar en esa vía y en ese camino que indudablemente es el que tenemos que tener como foco en los próximos años. Para el director ejecutivo de Fenalco Santander es importante este tipo de espacios que buscan integrar, pensar, soñar y prospectar el trabajo que deben hacer las diferentes provincias del departamento para articular esfuerzos y trabajar en conjunto para definir ese desarrollo económico, político y social que necesita la región en los próximos 10 años. Yo creo que juegan tres jugadores importantes. El primero es el gobierno con la presencia de los alcaldes y la gobernación. El segundo son las instituciones que representan a los empresarios como Fenalco, como la Cámara de Comercio. Y en tercer lugar está la academia que hace un papel realmente de fortalecimiento hacia lo que el empresario necesita y quiere y cómo canalizarlo a través del gobierno, precisamente con estos planes de desarrollo. Si estos tres actores importantes juegan, puede salir un documento de trabajo que se anexa a los planes de desarrollo de la región, donde indiscutiblemente esta región de Santander, de Colombia, viene siendo un papel fundamental en materia de turismo, agroindustria, pero que tiene que canalizar esfuerzos específicos para el desarrollo de esta región y creo que este encuentro es un insumo muy importante para el desarrollo de esta región de Colombia y desde luego de Santander. La agenda de este segundo encuentro empresarial es variada y de gran nivel, ya que cuenta con panelistas y conferencistas de talla nacional e internacional que darán a conocer sus procesos de éxito en cada una de sus empresas y gremios. Para estos dos días tenemos, digamos que tres bases importantes para el evento, para el encuentro empresarial. Una primera base es los casos de éxito empresariales, donde tenemos empresarios invitados, fundadores y dueños de sus organizaciones, como es el caso de Don Jacobo Postresico y Ponqués, Frisbee, socio también de la fazenda, la viene a contar el caso de éxito, el señor Adolfo Botero Machado, vamos a contar con el dueño de Cirrus Pizza, todos ellos More Life, también van a contar cómo han creado sus empresas y todo lo que han tenido que vivir para ser hoy en día líderes en cada uno de sus sectores. Adicionalmente vamos a contar con unos paneles de información, entonces vamos a tener un panel del sector público con los alcaldes de las tres provincias, alcaldes de las capitales de provincia, un sector, un panel académico con el sector de todos los rectores de las universidades que hacen presencia en la región y el sector también agropecuario con un panel con líder de tabacaleros, paneleros, cafeteros y ganaderos. Este viernes continuará el segundo encuentro empresarial con temas que abarcarán conferencistas expertos en economía y relaciones internacionales, además de paneles dirigidos a los gremios de paneleros, cafeteros, tabacaleros y ganaderos.